Bien, nos proponemos ahora en este ejercicio que voy a resolver, es una muestra de cómo podemos resolver ejercicios de cuerpos en el espacio, un cálculo de volúmenes, áreas laterales, es uno más de esta colección. Una pirámide, imaginemos una pirámide de base cuadrada, una pirámide recta, como la que estoy dibujando, y voy a poner las medidas. La altura de la pirámide, vamos a suponer que es 4 decímetros, y los lados de la base, que es un cuadrado, pongamos que miden 3 decímetros. 3 decímetros. Bien, pues, ¿cuánto valdría el área de una de las caras laterales? Como esta que estoy indicando, ¿cuál sería el área de esta cara? Bien, a ver, el área de este triángulo, se trata de calcular el área de un triángulo isósceles. Que voy a dibujar aquí, en el plano, así, para que se vea bien, vamos a poner las medidas. Cuya base, evidentemente, es 3 decímetros, y cuya altura, que necesitamos para calcular el área, vamos a llamarle x, no la conocemos. ¿Y para qué nos interesa x? Pues, evidentemente, para calcular el área. El área del triángulo es 3 por x partido por 2, base por altura partido por 2. Necesitamos calcular x. Bueno, pues, a ver cómo podemos hacerlo. Fijémonos que la mitad de ese... Perdón. Fijémonos en que... En la figura... Se forma aquí un triángulo rectángulo, que estoy dibujando en rojo. Donde la altura es conocida, la altura es 4 decímetros. Y la hipotenusa de este triángulo es precisamente lo que nos hace falta calcular para determinar el área, que es x. Bueno, ahora, lo que nos ocurre es que necesitamos saber cuánto vale, cuánto es, a que es igual... No lo tengo bien alineado, quería hacer unas líneas, tirando líneas, pero no lo tengo bien alineado. Entonces lo dejo así. ¿Cuánto vale la longitud de este cateto? Bueno, evidentemente es la mitad de 3. Por lo tanto, ponemos aquí su medida. 3 medios expresado en decímetros. Muy bien. Pues por el teorema de Pitágoras ya podremos calcular x. Y una vez conocido x, pues ya podemos calcular el área. Entonces, por el teorema de Pitágoras, pongámoslo... Separemos las dos zonas para que no sea un lío lo que escribamos. Por el teorema de Pitágoras... Sabemos que x al cuadrado es 4 al cuadrado más 3 medios al cuadrado. x al cuadrado, por lo tanto, es 16 más 9 cuartos, que es el cuadrado de 3 medios. Luego, x al cuadrado es igual a 16 cuartos. Reducimos a común denominador. Multiplicamos 16 por 4. Nos queda 64 cuartos, lo mismo que 16, más 9 cuartos. Y 64 más 9. 9 y 4 son... 13. Y llevamos una, son 73 cuartos. Bueno, pues, x al cuadrado... x... Para neutralizar el cuadrado sacamos la raíz cuadrada. Y como la raíz de un cociente es el cociente de las raíces, pues es la raíz de 73 puartido por la raíz de 4. Pero la raíz de 4, la raíz de 4, es 2. Bien, este es el valor de x. Vamos a ponerlo en su lugar. Y vemos que 3 por la raíz de 73 partido por 2, y dividido por 2, tiene que ser igual a 3 veces la raíz de 73 partido por 4. ¿Y esto en qué vendrá expresado? Pues en decímetros cuadrados, puesto que los datos son longitudes que vienen en decímetros. Voy a coger la calculadora para, finalmente, dar un resultado aproximado con dos cifras decimales por redondeo. Nos da 3 por raíz de 73 partido por 4, pues resulta ser 6,41 aproximadamente decímetros cuadrados. Si queremos ponerlo en forma compleja, pues son 6 decímetros cuadrados y 41 centímetros cuadrados. Bueno, pues aquí terminamos este breve ejercicio de aplicación del teorema de Pitágoras para calcular el área de un elemento de un cuerpo geométrico en el espacio, que en este caso es una pirámide cuadrada, de base cuadrada y recta. Pues hasta el próximo vídeo.